El Teatro Cuyás presenta a Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón en Anda Suelto Satanás. Un concierto para celebrar 40 años en la música con todos sus éxitos, una magnífica banda y un Javier Gurruchaga dando como siempre un magistral espectáculo sobre el escenario. ¡No te lo pierdas! 25 de marzo, 20-30 horas en el Teatro Cuyás.